Y sigue la cumbia, con Mario Montes Y dice, presiento que ya no podré apartarte de mi alma Te juro mi amor que te miro y me robas la calma Y a ti no te puedo culpar de todo esto que siento Que llevo tu risa y tu voz aquí en mi pensamiento Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia, que me muero por ti Y quiero decirte que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra en mil pedazos Porque ves otros labios, pero yo pienso en ti Presiento que ya no podré apartarte de mi alma Te juro mi amor que te miro y me robas la calma Y a ti no te puedo culpar de todo esto que siento Que llevo tu risa y tu voz aquí en mi pensamiento Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia, que me muero por ti Y quiero decirte que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra en mil pedazos Porque ves otros labios, pero yo pienso en ti Y quiero decirte que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia, que me muero por ti Y quiero decirte que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra en mil pedazos Porque ves otros labios, pero yo pienso en ti